¿A dónde vamos ahora? Al dentista, para un control y limpieza de los dientes. ¡Oh, sí! ¡Me encantan mis dientes! Sé que sí. Es por eso que vamos al dentista para controles y cuidados regulares. ¿Los bebés tienen dientes? Sí, pero no los podemos ver enseguida porque los dientes de un bebé viven en sus encías hasta que empiezan a ser grandes. ¿Grandes como yo? Sí, como tú. ¿Eso significa que el bebé no va a ir al dentista hasta que no sea grande como yo? En realidad, la visita al dentista es tan importante para los bebés como para los niños grandes y los adultos. ¿Tú también vas al dentista? Sí, el cuidado de los dientes es importante para todos. Ahora, mi cuerpo está trabajando mucho para ayudar al bebé a crecer. Por lo que necesito cuidados dentales y controles regulares para mantenerme sana y fuerte. Luego, un poco después de que nazca el bebé, lo llevaremos al dentista para su primer control. ¿Yo fui al dentista cuando era bebé? Sí, fuiste. Es por eso que ahora te gusta tanto ir al dentista, porque te acostumbraste a ir al consultorio incluso antes de que te salieran los dientes. ¿Qué hizo el dentista antes de que yo tuviera dientes? Entonces, nos enseñó cómo cuidar tus encías y boca para que tus dientes tuvieran un lindo lugar donde vivir cuando estuvieran listos para salir. Antes de que le salgan los dientes a tu bebé, límpiale las encías con un paño suave para eliminar los restos de comida. Una vez que le empiezan a salir los dientes, comienza a usar un cepillo de dientes pequeño y suave diseñado para niños pequeños en los dientes, encías y lengua. Ahora, puedes comenzar a usar una cantidad muy pequeña de pasta de dientes para niños en cuanto salga el primer diente. Usa tus dedos para levantar suavemente los labios de tu hijo para buscar cualquier mancha blanca o marrón en las encías y los dientes, ya que son signos de caries. Mira todas las partes dentro de la boca e infórmale a tu dentista de inmediato si detectas algo preocupante o fuera de lo normal. ¡Guau! ¿Es por eso que mis dientes son tan grandes y brillantes ahora? Sí, porque cuando eras pequeño te limpiábamos los dientes y la boca. ¿Recuerdas ese gran cepillo de dientes naranja que te dimos cuando cumpliste tres años? Sí, tenía estrellas azules que brillaban en la oscuridad y también me dieron una pasta de dientes con gusto a frutillas. Así es. Cuando cumpliste tres años, empezamos a cepillar tus dientes juntos para que aprendieras a hacerlo. Ahora que tienes cuatro, tengo casi cinco. Exactamente. Ahora que tienes casi cinco años, seguiremos cepillándote los dientes juntos hasta que seas un niño más grande y se te caigan casi todos los dientes de leche. ¿También puedo empezar la escuela de niños grandes cuando tengas cinco años? Sí, es cierto. Saber cómo cuidar tus dientes es una parte importante de estar preparado para la escuela de niños grandes. Es por eso que el dentista en el control de hoy te va a hablar de todas las formas en que podemos mantener nuestros dientes sanos. Como comer muchas frutas y verduras saludables, tomar mucha agua y no comer demasiado azúcar. Como los caramelos y el helado. Definitivamente como los caramelos y el helado. Pero también cosas como gaseosas o zumos. Está bien comer azúcar de vez en cuando. Pero siempre hay que lavarse los dientes al terminar para que el azúcar no les haga daño. ¿Puedo lavar los dientes del bebé yo también? ¿Qué tal si eliges el primer cepillo de dientes del bebé? ¿Puede tener estrellas que brillan en la oscuridad? ¡Claro! Ahora vayamos al dentista y dejemos esos dientes bien limpios. ¡Sí! Voy a tener los dientes más grandes y limpios de todo el mundo. ¡No! ¡De todo el universo! Apuesto a que sí. ¡No! 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 Gracias por ver el video.